es la gran historia de los esports en brawl stars así está bien documentado no porque ya sabéis que yo llevo aquí muchísimos años tres años por lo menos castellando con todo lo que lo que he hecho antes de que la vez cuando sube esto hace dos semanas coño está bien los esports son una parte muy importante si un juego quiere ser competitivo y justamente brawl stars es uno de los juegos mobile con los esports más importantes los esports o deportes electrónicos son justamente como lo indica el nombre un deporte pero de un videojuego un deporte de un videojuego que pone un deporte de un video game por si queda mejor en inglés deporte de un video game o e caos no we creo que no puede ser no no we no es es que tiene que ser uno de los dos pero me hago es que claro no no distingo sorpresa sorry no no me veo todos los días a caos ese quién es y si te tampo también con ese pedazo de pelo rubio que me lleva no con jugadores rola y pedro no lo conozco persona y lo conozco personal los dos muy majo ambos la verdad sobre todo el role muy majo los inicios de los esports en brawl stars se remontan al 2019 el rápido desarrollo de la comunidad y del interés sobre el competitivo hizo que el competitivo oficial de supercell sea inminente hizo que comenzaran a surgir los primeros torneos y eventos oficiales del juego entre ellos el brawl star open que sería la fase clasificatoria para el primer mundial de brawl stars 2019 y al 15 de noviembre de 2019 con un premio de 250 mil dólares importante el primer premio que se dio fue de 250 mil ahora lleva por el millón y pico y en total durante todo este año 2024 son dos millones en total entre todas las regiones y el mundial uno de los favoritos a ganar el primer mundial sería clash si la organización española que todos conocemos y contaba con caos con trevor mira cómo era trevor en 2019 lo que ha cambiado trevor haciendo deporte y todo guille prácticamente no ha cambiado y bueno caos pues se le ve un poquito más mayor simplemente no con guille bgx y con imunis pero fue descalificado polémicamente dado que caos había compartido su cuenta con una persona lo loco es que clash había eliminado al equipo nova en los clasificatorios pero dada la san bailey esto que todo lo vi es san bailey curses y quien más era dios san bailey curses y sky puede ser en su lugar entraría nova que hace como dato extra que hace no ha jugado este fin de semana el clasificatorio por primera vez en su historia en curioso porque dice que se la pasó por completo y no va a poder jugar el clasificatorio yo creo que es fake pero veremos a ver si si lo vemos por ahí y participa o por el contrario pues nada se lo pasa con otra cuenta y juega con la secundaria no obviamente con la secundaria puedes participar también no y justamente este equipo terminaría ganando el mundial al final no va a ganar su huella para la historia la ley una de las cosas que nos hicieron en la comunidad hispana el que no se puede explicar y a día de hoy haya salido la polémica hace uno un mes o dos meses no que lo estuve también en el en el canal donde explicó todo el caos y me pareció bastante interesante pero es una de las primeras polémicas que hubo con la con la comida hispana la leyenda inglesa de tom speed lc y cerulean en este año hubieron varios torneos más aunque no eran oficiales por ejemplo la gamer g master que el campeón fue tim queso gamer g master parece ser que nunca pagó a los jugadores que ganaron así que a varias sdl que luego darían de qué hablar y las dos en la sl creo que el es el que darían de qué hablar y que los campeones fueron trail gaming y 3d max y 3d max ahora vamos ahora al 2020 que fue un año un poquito más profesional ya sea por las organizaciones que se sumaban en el competitivo como xk gaming y además del nuevo formato para la clasificación hacia este mundial cada mes había un torneo llamado las finales mensuales la posición que se queden los equipos le iban a dar cierta cantidad de puntos y al finalizar el año los equipos que mantengan más cantidad de puntos se iban a clasificar al mundial y pelear por el millón de millones de 250 mil a un millón poquita broma como como pilló el primer año selecciones nacionales donde participarían únicamente las selecciones de américa del sur y el ganador sería brasil así el problema de 2020 fue lo del cobi y el 2020 muchos de los jugadores no lo cuentan como si fuese un año que ganó que ganó el equipo chino japonés no me acuerdo exactamente quién ganó en 2020 pero no lo cuentan porque obviamente no fue presencial y cuando sea presencial tenía los servidores en un lado y no en otro creo que también hubo un torneo de selecciones europeas pero la verdad no tengo registros de ese torneo así que lastimosamente no puedo saber que ocurrió nuevos torneos como la brawl league europa un torneo para los equipos europeos donde el ganador sería el pp y otras competencias como en la brawl master arena para las regiones de europa y norteamérica donde los ganadores serían tec martíces este cargaming si efe ae creo que nada ciegue era si eje es decir como asedio vale si no recuerdo mal era antonio y estaba en el equipo blasi si no recuerdo mal dices este cargaming es seca y dos veces trae y dos veces trae también dos torneos chinos que se llamaban la smn y final dance donde los ganadores serían nova y gir origen te dijo origen ganó algo joder pues tiene origen en 2021 pilló por todos lados y aparecía por primera vez la que se ocupó creada por álvaro 845 que era una de los torneos más importantes a lo largo de la historia de brawl stars uno de los mejores torneos de europa y a día de hoy esperemos que saquen más estamos en marzo deberían de haber salido una caso cap de primavera y tiene salido no sé si saldrá a partir del 21 si dirán algo y tal pero ahora hablando del mundial como sabemos en el 2020 estuvo el cob y 19 hemos dicho online por lo tanto había demasiado delay entre de ley aún así los finalistas serían el equipo brasileño top en mi momento y el pcg y por qué ganaría este mundial que serían los chinos creo que eran y desde mi opinión no tenía mucho miedo haber ganado el mundial porque básicamente ganaba si te tocaba el servidor o no llegaría el 2021 donde empezarían a sonar fuertes organizaciones como navi repli totem esta mina y la organización japonesa de la división que anteriormente era conocida como júpiter ahora el torneo internacional de la que se ocuparía cada dos meses y aparte surgió la segunda división para la región de europa segunda división donde yo casté oficialmente en este canal en este precioso canal de tweets casté oficialmente simplemente lo casté porque en ese momento estaba con un equipo que estaba dentro de la que se ocupó que era blues talent y me dijo la organización que podía castear perfectamente me dio permiso también la organización los talent para castear y yo sólo castiaba el partido que tenían es decir si era blues talent contra sk que creo que nunca se enfrentaron lo podía castear perfectamente oficialmente aquí con todas las todas las cosas en plan lo alberle y los cambios de escena todo 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 era exactamente igual pasa que tenía que hacerlo yo no fue una de las cosas que más lejos llegué en 2021 aparecía la gente pero esta vez a nivel de equipos de latam donde el ganador sería ni game segura ni game segura otro torneo de américa que tenía un gran nivel era la por si son donde competían los mejores equipos de latam cada cuatro meses apareció la game star para europa que tenía un price pool de 30 mil dólares y me enteré y hubieron dos ediciones donde los ganadores serían este caja gaming y equios fría y en dios con ide y con josie seguramente brawl master a lo largo del año para américa del norte y europa surgió la viz brawler una competencia de china que como siempre el ganador era nueva y un torneo muy importante que hubo en el año era la sl open y la sl challenger torneos para todas las regiones salvo latam que tenían muchísimo price pool y donde los ganadores fueron z division en asia sk gaming en europa y stamina en norteamérica tenemos que hablar de la master league por primera vez supercell le daba importancia a latam con un torneo de 100.000 dólares únicamente podían participar equipos de fútbol como boca juniors river plate america chivas etcétera aguante boca cual estas organizaciones empezaron a fichar a los mejores jugadores para completar sus rosters además el torneo se emitía por televisión se retransmitía por televisión nunca lo vi pero adivinen que el premio nunca fue entregado o solamente fue entregado una parte desfraudando a todos los latinoamericanos de verdad no sabía que había pasado esto nunca dieron el dinero y nunca ha dicho nada brawl star sobre esto tío o no se hacían responsable brawl star porque era parte de una organización que está organizando esa persona esa organización encima toca hacen un torneo tío van y ni lo pagan loco vaya polémica hubo en ese momento no el mundial de 2021 que tenía un premio de un millón de dólares donde los equipos más fuertes eran inks de latam drive gaming y stamina de norteamérica navi clash totem de europa y z division del este de asia y justamente este último si z division iba a arrastrar con todos los rivales hasta en la final es verdad que por ejemplo aquí se enfrentaron a navi y navi está en su casita si te tampo tensai mameshi y achapi este sería el primer mundial sin ninguna polémica que estuviese navi en su casita fue raro la verdad mantuvo más o menos el mismo formato pero esta vez a mitad de año habría un torneo invitacional con los mejores del mundo llamado mid-season invitación este año se empezaban a ver un poco más los torneos mascherino el mascherino también castelo que básicamente eran torneos que jugaban en un par de horas y tenían un premio decente bueno decente según lo que metía la gente el mascherino es si tú quieres participar y ganas te dan un ping exclusivo de ganador vale dentro del juego pero si no quieres participar y quieres aportar dinero para que el torneo siga funcionando te daban por cinco euros un ping que también tiene dentro del juego porque se conectaba con la cuenta de supercel y de no entonces el premio decente era según la gente que participaba podía haber 500 pavos o 600 o bien igual que el año pasado con diversos campeones aquí también castelló oficialmente con espiú y con albert choco 5 primer mes que era un torneo solamente para latam que el ganador fue clas y apareció la sls dragon que era un torneo únicamente para las regiones de europa norteamérica y asia que tenía un price pool de 50.000 dólares y se jugaba cada cierta cantidad de tiempo algunos campeones fueron totem en europa estamina en norteamérica y z division 1 en asia este año la organización z division tenía dos rosters básicamente al roster campeón del mundo lo habían partido en dos y habían formado dos equipos se especulaba en ese entonces que porque parece ser que si te tampo y tensa y se habían cabreado sabían habían tenido una rencilla lo que sea o no sé que esto ya no sé si eran si te tampo y tensa y o alguno de los jugadores y por eso se dividieron en dos equipos y por eso tenían tantísima rivalidad rosters significa plantilla básicamente en una buena habitación al que se jugó en junio con un premio de 135 mil dólares entre este cada gaming que tiene a la secada creo que quedó según caos y simantec con traceta división que sería el ganador de este mito efectivamente el equipo japonés ganaría nuevamente en un torneo en el mundial con un millón de dólares en premios y que para mí fue el mundial donde había más diferencias de nivel los dos finalistas de entre 16 equipos y van a ser esta división juan esta división 0 juan contaba con siete tampo mayagoku y 0 contaba con tensa y achapi y puru y el nivel que había entre ellos en japón y la gloria el campeón sería esta división 0 si el equipo de tensa y llegamos a 2023 donde los torneos mascherinos y los torneos flash y van a abundar por todos lados el mundial tendría más o menos el mismo formato que en los anteriores pero esta vez habría de grupos y luego los playos es decir la eliminación directa y además este año no hubo mi decisión invitación pero sí que hubo un last chance qualifier que esto me parece mucho más acertado la única cosa del lcq que no me gustó no sé si lo explicaré pero lo único no me gustó es el elegir a dedo lo que caía en cada cada equipo es decir cuando se repetía algún equipo que debía de la de la misma región decía no no estoy como de la misma región que el otro tenemos que pasar a otro grupo entonces los grupos eran prácticamente elegido a dedo lamentable la verdad hice un par de vídeos sobre eso y me pareció lamentable como lo hizo la organización latam casi que no hubieron torneos pero lo más destacado fue la bravo hall participaban los mejores equipos de latam pero no tenía un price pool muy grande los campeones fueron con el equipo chileno y clash que este año volvería a competir en esta región la que se ocupa esta vez sólo iba a abarcar a la región de europa en castra va a tener un formato similar al de mundial y al final del año estaría el torneo grande con los 25 mil dólares de premio porque sólo está en europa la que socar bueno porque no inversores en otras regiones si hay una inversores en norteamérica o en sudamérica o en asia obviamente eran una clasificación allí pero como una inversora y nadie nadie aportaba por estar dentro de esa de esa liga para quitaron si lo pusieron en europa porque si a una empresa la que soca también no pueden perder dinero salgo hacen para ganar dinero no para perderlo no tiene sentido no sería el ética gaming de caos yo sí y open también la sl snapdragon venía muy fuerte este año el campeón sería la organización italiana que le ganamos a hacer el alemán joker que le ganaría al equipo norteamericano que contaba con solan y vi a finalizar este fue el año donde el nivel estaba más para hijos y donde más equipos fuertes habían en la fase grupo hubieron alguna que otra polémica dado que habían grupos donde se encontraba en los equipos más tops como en el grupo c y en el grupo de había un grupo más flojito como el grupo a flojito cuidado con el grupo a que era tocho yo creo que la gente dice que es flojito porque no han visto competitivo porque a lo mejor no se ve tanto competitivo de india no se ve tanto competitivo de china no se ve que tanto competitivo de otras regiones porque tú tú ves tu región porque la que te pilla bien en horario y una vez la otra dice no es que este año este equipo en la hostia y no has visto las otras regiones flojito llegar a un mundial yo creo que no para organizaciones que llegan a un mundial los consiguió tiene ese ya de ahí al año que viene veremos el roster de crazy raycon contaba con citetampo y senpai ex jugadores de z division mientras que z division este año no contaba con una planilla asiática sino que contaba con los polacos de gero meow y no win y en la otra semifinal se encontraba estamina contra este cagami es decir los cuatro equipos finalistas eran del grupo c y del grupo d la final sería z division contra estamina que anteriormente en la fase de grupos se habían enfrentado y el ganador había sido estamina pero en el partido definitorio la organización japonesa pero control ser europeo se puso el mismo combo que utilizaron en 2021 el mismo equipo sería tricampeona de forma consecutiva en brawl stars para finalizar les voy a hacer un resumen de cuál equipo recaudó más dinero en cada año en 2019 el equipo más ganador sería nova en 2020 sería el pcg esport seguido de inks y sk gaming en 2021 fue z division seguido de navi y clash en 2022 los que más recaudaron fueron los dos equipos de z division o sea z division 1 y z division 0 seguido de los norteamericanos estamina y drive y por último en 2023 nuevamente fue z division seguido de estamina y refri totem básicamente z division es el rey del competitivo en brawl stars muy guapo el vídeo es la verdad jazan tío sacada la verdad me ha gustado muchísimo tiene 985 visualizaciones nada más bof este vídeo tendría que tener miles miles decenas de miles y no es broma está muy bien explicado el vídeo y me parece espectacular yo espero que este vídeo llegue más lejos es sinceramente jazan tío te lo mereces muchísimo y está muy explicado salvo algunos detalles en plan de que lo has dicho los nombres mal o cosas así que también me ha pasado a mí no no pasa nada sobre eso y también que he visto algún fallo de ortografía leve pero por todo lo demás está súper bien documentado tío muy 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 bien yo no hubiese hecho mucho mejor y mira que estoy en competitivo estoy competitivo con casteando no lo hubiese hecho para nada mucho mejor en la buena por el vídeo